Tienes que romper esos prejuicios porque si el niño necesita, porque el niño necesita no solamente trabajar contigo, sino necesita ese medicamento para que pueda trabajar contigo y para que pueda trabajar en la escuela. ¿Cómo vemos la seguridad en el trastorno de los psicólogos? ¿Con qué prueba debemos empezar para ver esto? ¿Qué le ahorraría dinero a después los papás con el neurólogo? ¿Cuál sería la prueba para empezar a ver esto? El vendor. El vendor sería la prueba que debíamos utilizar para ver inicialmente. ¿Sí estudiaron y ya le dieron el vendor? ¿Para qué es el vendor? ¿Para qué se utiliza el vendor? Es una prueba que tiene muchos años.